Recién vamos en la mitad de la copa de apertura y nos dejan estas infartantes jugadas. Número 5. Haffnet demostrando que tiene con que defenderse. Balmix se choca con una pared. Ahora sí, Bugax está haciendo de línea frontal el destello de parte de Glesmart ahí metiéndose en bestinta pegarle, pero Bugax es una pared, muchachos. Cae ahora sí, Praida, mano de Seicro y Bugax lo va a terminar rápidamente al carrilero central y es un exterminio para Haffnet. Número 4. Juliosito que llega justo para salvar el día. Y ahí está. Dos muertes ya aparecen. ¡Uy! ¡Ahí sí! ¡Apareció! Ahí estaba lo que veníamos buscando y por si acaso le dejaba el pasaje oscuro, podría caer. ¡Cuidado! ¡Escudos infinitos! ¡Complicado va a caer! ¡No te lo creo! La contrincación ahí está. Esos escudos que le estábamos mencionando. Esos escudos que pasan la cuenta. Como un fénix de su muerte, un vampiro de su letargo, tenemos en el número 3 a KLG. Se ha funcionado bastante bien en últimos golpes en comparación a Mega. Y eso le permite a KLG mantenerse arriba. ¡Cuidado! Esto es una trampa, una habilisucha mascarada. Mega en coma. Complicado. Se va a adelantar. Pero ahí está el mantenerse unidos. Se tiene que reposicionar. Venía la aceleración. ¡Un golpe más! Termina cayendo. Saltó de todos lados. Llegaba al ultimátum. Hashtag lo fulmina en dos segundos. Ahí está Rafa con precisión de un cirujano. Mecánicas en el número 2. Pry en el 1 contra 2 esquiva todo. Otro. O no es Rafa. Cuidado, muy bien. El Miasma perfectamente colocado y dando la movilidad. Uy. Esquiva a la definitiva. La mirada petrificante. Se lanza hacia los cielos. Te estoy esquivándolo todo. Cuidado, Pry tiene mucho daño. No tiene visión en el árbol. Lamentablemente pierde tiempo importante de daño. Se lanza con todo bajo la torreta. No le importa nada. Ganó el 1 contra 2 bajo Torres… La fase de ida se despide. ¿Y de qué manera? Con el primer penta del año. Pero termina ganando así. Teletransportación por parte de Acelerator. Gana tiempo importante. Está llegando todo Furi. Cuidado que Zuros puede quedar muy mal parado. Han caído dos asesinatos. M todavía no cae. Qué buena mirada petrificante. Directo en la cara de Kindless. Está complicadísimo y cae nomás. Es Prodigy Jean que marca la diferencia. Atento, M. Como esquiva todo y sigue metiendo daño. Este chico no para bajo la torreta. Es demasiado lo que resiste Acelerator. Termina cayendo de igual manera. Y parece ser que el extermino viene a portas. Asesinato 4-B. Y es el penta aquí a favor de Prodigy. El primer penta de la partida. Quedará guardado a fuego la retina de todos. Eso ha sido todo por esta semana. Si quieren saber más sobre todo lo relacionado con la Copa e eSports en general, lo pueden encontrar en las.lolisports.com. Nos vemos en la próxima.